Hola comunidad sonora Rebel Sounds, nosotros somos Radio Mixtisius, encuentros sonoros transcontinentales estamos transmitiendo desde Bogotá, Colombia, al oriente de nuestra ciudad yo soy el DJ Mixtisius Hola, mi nombre es Luis Guillot y queremos invitarles a que entren a www.mixtisius.net en donde podrán escuchar toda la programación de Radio Mixtisius allí se van a encontrar con grabaciones en vivo de algunas agrupaciones que han tenido la oportunidad de pasarse por este lado también con algunas entrevistas de músicos y propuestas de gente de aquí, nacionales, también internacionales y una selección musical por franjas donde la música mestiza es la que nos inspira así es, promoviendo y apoyando la movida independiente de todo el mundo y para nosotros la comunidad sonora Rebel Sounds es muy importante porque a lo largo de estos cinco años han sido un modelo de referencia de cómo se puede desarrollar un proyecto autogestionado e independiente a través de internet también porque son una fuente de información muy valiosa con la que nos hemos encontrado con una serie de artistas y de proyectos musicales que de otra manera posiblemente no habríamos descubierto y porque básicamente le han puesto una pasión y un estilo de trabajo que también nos inspira con mucha frecuencia debemos decir también que es una manera y un ejemplo de cómo crear comunidad y cómo derrumbar las fronteras a través de la música para nosotros eso ha sido súper grande habernos encontrado con Rebel Sounds Así que en este aniversario, en estos cinco años, les queremos desear muchas felicidades, mucha suerte esperamos que esa pasión y todo este trabajo que ustedes llevan haciendo pues continúe por mucho tiempo más, que sigan influenciando e inspirando el trabajo de otras personas Pues muchos éxitos para Rebel Sounds, un orgullo hacer parte de esta súper celebración que lleguen a 100 años o ojalá a 200 y pues que sigan la música desde Bogotá, Colombia, Radio Mixtisius Un abrazo y buen año